¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Guillermo Holzman, académico de la Universidad del Paraíso en Chile, consultor también en temas políticos y analista en temas de infligencia. Y la verdad es que la convocatoria realizada para poder recomendar algo del punto de vista urbano me parece no solamente incentivante, sino que me parece una oportunidad para compartir cosas que uno normalmente no hace, pero que sí están en el espectro de los intereses a nivel político. Claro, se trata de cómo se toman decisiones políticas cuando se tiene que enfrentar la ciudad inteligente que viene a futuro, el diseño de políticas públicas para todo ello, la manera en que a nivel de Estado tienen que enfrentarse algunas situaciones. Y la verdad es que les quiero proponer, los quiero invitar a que vean una película que es de 2009 y trata de algo que debió haber pasado eventualmente en el 2010, donde está situada la película, es una película neozelandesa y sudafricana. Eso sucede en John Hansenburgo, en Sudáfrica, y es de ciencia ficción. Pero no una ciencia ficción, digo yo, fantástica, sino que una ciencia ficción que lleva mucho mensaje detrás de la película. Por lo tanto, usted puede entretenerse, puede ver detrás del metalenguaje que tiene la película los temas de fondo que se plantean y es donde yo quiero colocar el acento para poder invitarles a que la vean. Se trata de la película Distrito 9 o Sector 9, lo pueden buscar por ambas formas para poder mirarla. Y se trata particularmente de una nave alienígena que llega a la Tierra porque perdió su capacidad de mando y control y finalmente queda instalada sobre la Tierra y queda en una zona cercana a una ciudad donde tratan de sobrevivir hasta que finalmente los humanos llegan en contacto con los alienígenas y tienen que enfrentar la idea de qué hacen con ellos, dónde los colocan, cómo lo alimentan, de qué manera van a hacer una distribución espacial y territorial de ellos, de qué manera se van a relacionar con todos ellos. Ahí eso tiene que ver en el fondo con el tema de la segregación urbana, tiene que ver también con el tema de la discriminación social, tiene que ver con la manera en que el Estado o los gobiernos deben tomar decisiones respecto a los intereses que están en juego, los intereses políticos, los intereses privados, los intereses sociales de una comunidad que quiere sentirse protegida y no cercana a ese tipo de gente, tiene que ver con la criminalidad y la manera en que eso se aborda dado de que vienen de guetos, tiene que ver con esa política de guetos que en muchas ciudades se ha instalado en las últimas décadas en América Latina, bueno y en todo el mundo en realidad y donde efectivamente el siglo XXI nos lleva a plantearnos cosas de forma distinta. La película se la recomiendo realmente, es muy atractiva, ha sido muy bien evaluada y tiene una crítica muy buena, de hecho yo la he visto ya varias veces y eso los quiero dejar a aquellos que les interesan estos temas, que hagan el link respecto a cómo se toman las decisiones políticas, cuál es la relación entre Estado y mercado, cuál es el concepto de bien común que está detrás de eso y de qué manera es posible entrar a poder analizar y poder congeniar esta visión interdisciplinaria que hoy día tiene la visión urbana en general, del punto de vista urbanístico, del punto de vista arquitectónico, del punto de vista del diseño, del punto de vista sociológico, politológico, yo diría psicológico incluso, porque son temas que nos importan y probablemente pensando en que son alienígenas es más fácil imaginarnos porque no vamos a hablar del sector de pobreza, no vamos a hablar de los sectores marginados, no vamos a hablar de la zona donde se concentra la riqueza, cómo se construye una sociedad inteligente donde todas esas realidades puedan convivir con una mirada a futuro y donde efectivamente tanto ustedes como yo y quienes toman decisiones tienen que mirar qué sé yo cuál es el problema, cómo se implementa, cómo se evalúa y de qué manera se puede generar las adaptaciones que sean necesarias. Se las recomiendo realmente porque creo que para esta época entre que estamos de vacaciones o que estamos en un momento de pausa por la pandemia también puede ser muy interesante poder hacerlo. Así que los dejo cordialmente invitados a que la vean, la disfruten, la analicen, la conversen, porque hay ahí, yo diría, mucho incentivo para el pensamiento innovador en las redes sociales y en todos quienes estén interesados en estos temas políticos, sociales y urbanísticos. Un gran abrazo desde Chile para todos ustedes.